vida de san jose vida del glorioso patriarca san jose esposo purísimo de la gran madre de dios y padre adoptivo de jesús manifestado por jesucristo a la hermana cecilia bach en revelación tomo 2 capítulo 22 después de tres meses el santo va a recoger a su esposa y con ella regresa a nazaret al acercarse el cumplimiento de los tres meses de la estadía de maría santísima en casa de su pariente isabel de noche le habló el ángel a nuestro jose y le ordenó que fuera a recoger a su esposa y la llevara de nuevo a nazaret porque así lo disponía dios ya estaba el santo pensando en ir pero esperaba precisamente la orden del ángel así como la había tenido para llevarla mucho se alegró nuestro jose por este aviso y se alegró su corazón al ver que habría llegado el tiempo de la suspirada dicha de llevar de nuevo a casa a su amada esposa por lo cual no se detuvo para nada sino que enseguida al amanecer después de haber hecho sus acostumbradas oraciones se puso en camino con gran alegría pensando ya que su esposa le habría solicitado la gracia de su dios para llegar felizmente donde ella en efecto no se equivocó en esto porque en realidad la divina madre que todo lo veía en espíritu no dejó de orar por su esposo jose de modo que estuviera asistido y protegido por la gracia divina en ese viaje no fueron van a sus súplicas porque nuestro jose tuvo una asistencia particular en ese viaje y fue también favorecido de muchas gracias apresuraba los pasos el santo esposo pero más era llevado por el amor y el deseo que tenía de volver a ver pronto a su amada esposa tenía fijo el pensamiento en dios el cual era el objeto primero de su amor a menudo lo dirigía a su amada esposa a la cual amaba en dios y la consideraba como criatura muy amada y favorecida de gracias particulares de parte de dios a menudo miraba el cielo donde estaba su tesoro y muchas veces se detenía para contemplar las obras de la divina potencia y sabiduría la cual con un solo fin había creado los cielos y todas las otras criaturas y fijando los ojos al cielo quedaba estático en dicha contemplación otras veces se quedaba mirando las plantas los árboles las llanuras los campos y aquí contemplando la sabiduría de su dios al crear todas las cosas con un orden tan hermoso quedaba tan asombrado de ello y exclamaba oh dios mío omnipotente sapientísimo incomprensible inmenso inenarrable que dignos sois vos de ser amado o como es que todas las criaturas no arden de vuestro amor como no aman tanta bondad y es posible que se encuentre un corazón tan infeliz que no ame vuestra bondad mientras vos tanto nos amáis y tantas cosas habéis creado para nuestro bien para nuestro consuelo y la criatura racional que habéis creado para que os ame es posible que ésta os niegue su amor a dios mío y también verdad que se encuentra a muchos que no os aman y aquí se ponía a derramar lágrimas por el dolor que sentía porque su dios no era amado desde su más tierna edad nuestro jose estaba muy atraído por el afecto hacia su dios en mirar al cielo en el cual encontraba mucho consuelo y cuando iba al campo abierto llenaba su deseo y estaba por mucho tiempo con la mirada fija en el cielo mirando con complacencia más allá esa patria de la cual él debía a su debido tiempo ser uno de los primeros ciudadanos de esa noble ciudad aunque el mayor pensamiento de nuestro jose era el de contemplar a su dios en ese dichoso reino suspiraba también ir a vivir allá y por lo tanto pedía que se apresurara la venida del mesías con encendidos suspiros repetía las súplicas de los patriarcas y profetas y todo se deshacía en amor cuando decía esto y nuestro dios lo llenaba de consuelo y lo iluminaba por lo cual entendía muchos misterios y estaba con gran seguridad esperando la venida del mesías dentro de poco y decía no es posible que vos dios mío no atendáis las presurosas súplicas que os dirige de continuo mi esposa maría porque sé que es muy querida por vos y grata a vuestros ojos así espero que pronto la atenderéis estos y otros semejantes eran los afectos y coloquios que nuestro jose iba haciendo con su dios en ese viaje del cual se encontró pronto al final sin siquiera darse cuenta tanto era el amor que tenía hacia su dios y el gusto que sentía en quedarse contemplando sus obras y en expresarle los deseos de su corazón un día después de un largo caminar se puso a mirar el cielo y la tierra por cuanto podía alcanzar la vista y luego dirigiéndose a su dios exclamó vos dios mío sois el dueño absoluto de cuanto ahora yo estoy mirando vuestros son los cielos vuestra la tierra el mar los ríos y todos están sujetos a vuestro dominio y sin embargo vos siendo un señor tan grande no menospreciaréis venir a vivir entre los hombres y sin embargo habrá quien tendrá la suerte de tratar con vos también de una forma muy familiar o gran señor o gran señor exclamó y fue arrebatado en éxtasis donde le fue revelado como el mesías no solamente habría vivido en la tierra entre los hombres sino que se habría humillado mucho y habría conversado con personas despreciables sencillas y pobres nuestro jose se llenó de consuelo y decía pues si vendrá en nuestros tiempos no despreciará tratar con nosotros aunque pobres y despreciables o felices de nosotros o dichosos de nosotros si seremos hechos dignos de esta suerte y de allí en adelante no solamente deseo con más ardor la venida del mesías sino que estuvo con una dicha del corazón esperando que no habría despreciado a tratar con él al terminar su viaje nuestro jose se fue directamente a la casa de sacarías donde era esperado por su santa esposa y también por todos los de la casa según lo convenido que debía volver al final de tres meses para recoger a su esposa maría fue acogido y recibido con demostraciones de particular afecto y sobre todo por su santísima esposa la cual enseguida dio la bienvenida a su jose y cuando éste la vio su corazón comenzó a alegrarse y a exultar pues la vio siempre más bella y más graciosa y siempre más rica y adornada de gracias divinas prendado el santo esposo por el amor y la veneración la saludo con profundo respeto y le dijo o cuánto esposa mía he deseado volver a veros y con qué deseo he hecho este viaje ahora solamente al veros mis deseos quedan satisfechos y al haberme dado dios a vos por fiel compañera no puedo vivir lejos de vos sin una gran pena su santa esposa lo invitó a alabar a su dios por la gracia que le habían hecho lo cual agradó mucho al santo esposo y conjuntamente alabaron y agradecieron a dios por el consuelo que les daba y por haberlo asistido y favorecido en tan largo viaje encontró nacido al precursor juan bautista y cuando nuestro josé lo vio conoció en el niño cómo había sido prevenido con las dulzuras de las bendiciones divinas y conoció en él la gracia de dios que llenaba su alma también fue reconocido por el precursor que a la vista de josé inclinó la cabeza en acto de saludarlo mostrando también al exterior la dicha que sentía al verlo nuestro josé se alegró con sus padres que dios le hubiese favorecido de dicha prole y les dijo que veía en el niño cosas grandes y que creía que habría sido un gran profeta y muy grande delante de dios y también de los hombres muchas fueron las felicitaciones que nuestro josé hizo a los padres de juan y conjuntamente alabaron y agradecieron a dios luego se dispusieron los santos esposos maría y josé para partir la pariente isabel y sacarías deseaban que se hubiesen quedado en su casa sintiendo un gran pesar tener que quedarse privados de su grata compañía pero los santos esposos en esto no les complacieron queriendo cumplir la divina voluntad la cual ya conocían que debían regresar a su morada de nazaret por lo tanto se disculparon con finos modales querían también hacer grandes dones a los santos esposos en acto de gratitud pero no fueron recibidos por estos porque querían vivir en la pobreza y tan solo aceptaron lo que era necesario para su vida y nada más al llegar el día destinado para la salida muchas fueron las lágrimas que toda esa familia derramó porque cada uno que vivía en esa casa había recibido consuelo y alivio por parte de la madre divina la que más lo sintió pero no manifestó su pesar fue santa isabel que muy bien conocía quién era su pariente y el tesoro escondido que llevaba en su purísimo seno y por lo tanto dirigiéndose a san jose lo llamó más veces dichoso por la suerte que le había tocado el tener por compañera y esposa a la santísima doncella maría y envidiaba santamente su suerte nuestro jose le pidió que rindiera afectuosas gracias a dios en su nombre por el beneficio que le había hecho una vez que se realizaron todos los actos acostumbrados previos a la partida se fueron nuestros santos esposos con gran alegría quedando todos los de la casa muy consolados por los beneficios recibidos por la divina madre pero a la vez muy afligidos por quedar privados de ella y no dejaban de bendecir a la santísima esposa maría y conversar continuamente entre ellos sobre sus especiales virtudes los santos esposos se fueron hacia nazaret felices y contentos porque ya sabían que cumplían la divina voluntad nuestro jose sin embargo más que cualquier otro contento y feliz porque llevaba consigo a su amada esposa pareciéndole que tenía un gran tesoro con él y de hecho lo tenía teniendo consigo al rey y la reina del cielo y de la tierra o como se alegraba su corazón o como exultaba su espíritu quién podrá narrarlo sólo nuestro jose el cual tuvo la dicha de experimentarlo en este viaje el santo iba hablando con su esposa acerca de lo que le había ocurrido al ir a recogerla y como dios lo había favorecido mucho en ese camino le dijo lo que había oído acerca del mesías prometido y cómo se había dignado en tratar con gente humilde sencilla y pobre y le decía nosotros esposa mía somos pobres pues si tendremos la suerte de verlo y que venga al mundo en nuestros tiempos no menospreciará tratar también con nosotros o qué suerte será la nuestra la divina esposa y madre del verbo encarnado gozaba al máximo al oír las palabras llenas de fervor de su jose y de hecho tomaba motivo para alabar y exaltar la bondad de su dios y con sus palabras se encendía siempre más el amor en el corazón de jose después conjuntamente alababan a su creador invitaba el santo a su esposa a cantar alguna alabanza a su dios y su esposa lo complacía cantaba con mucha gracia himnos de alabanza los cuales ella componía para alabar a su creador y en alabanza al verbo divino humanado que llevaba en su seno tanta era la dulzura y suavidad de su canto que nuestro jose era arrebatado en éxtasis por el consuelo que sentía acudían a oír las alabanzas de la santísima reina gran cantidad de pajaritos y después que ella había terminado su canto comenzaban a cantar ellos en coro haciendo dulces cánticos como si hubiesen tenido el uso de la razón y ellos también quisieran alabar a su creador a imitación de la santísima virgen nuestro jose quedaba admirado de cuanto oía y gozaba mucho al ver el mérito de su santa esposa puesto que todo lo atribuía al mérito y virtud de ella y lo tomaba como favores de dios hechos a su santísima esposa después que terminaron sus cánticos dirigiéndose a su esposa le decía ve de esposa mía como os ama nuestro dios y de qué manera os está favoreciendo también con señales exteriores os manifiesta cuánto le sois grata mientras todo lo hace para alabaros estos animalitos en verdad que alaban a su creador pero alaban también a vos porque a vos solamente dan estas acogidas y en efecto se mostraban esos animalitos todos contentos y felices estando todos alrededor de la divina madre sin embargo la virgen muy humilde se humillaba y decía a su jose que aquellos alababan a su creador y que dios permitía esto para darles alivio en el camino y para invitarlos siempre más alabarlo ellos también y que admirarán siempre más la gran bondad divina hacia ellos y también en señal que dios los amaba mucho y le decía si nuestro dios nos ama tanto y nos da señales tan claras de su amor como debemos amarlo nosotros y darle claras señales de nuestro amor hacia él y la divina madre comenzaba a hablarle del amor que debían a su dios y se encendía totalmente en este amor relumbrando las llamas también en su rostro que era visto por el santo esposo puesto que entre el vermejo del rostro virginal se hacía ver una luz muy clara la cual causaba en el santo esposo una veneración y una dicha a la vez y que daba a él también todo encendido de amor divino tanto más que las palabras de su santa esposa eran como flechas encendidas que penetraban en el corazón del santo y siempre más lo encendían en el divino amor no sentían ningún cansancio en este viaje porque utilizaban el tiempo como ya se dijo antes y por lo tanto el camino se les hacía muy fácil antes bien agradable y no parecía verdad a nuestro jose tener en su compañía a su amada esposa se encontraron luego en el viaje con varias personas y la santísima virgen servía para todos de alivio y de consuelo haciendo a unos gracia a otros otra según la necesidad de ellos sirviéndose del verbo divino de su santísima madre como instrumento para dispensar gracias a los hombres que él ya había venido para salvar también desde el seno materno hacía muchas gracias a insistencia de su madre santísima a todos aquellos que se encontraban en la necesidad y sobre todo a aquellos que estaban en el pecado a los cuales bien conocía la divina madre y suplicaba a su hijo dios humanado por la salvación de los hombres de modo que la iluminara y les diera un verdadero dolor de sus culpas y los perdonara el verbo encarnado accedía a las súplicas de su madre muy querida y no hubo gracia que ella pidiera que él no complaciera a menudo le pedía el aumento de su gracia divina en el alma de su esposo y siempre era complacida por lo cual nuestro jose crecía siempre más en la gracia y en el amor de su dios el santo conocía como dios lo favorecía tanto y entendía cómo iba creciendo en él el dichoso fuego de amor y decía a su esposa que bien sabía como ella le merecía las gracias de su dios y le decía yo conozco esto porque desde que tengo la suerte de tratar con vos y que dios me ha dado por fiel compañera mi corazón se abraza de amor hacia mi dios mi espíritu no es capaz de otro consuelo que deleitarse nuestro dios ni de otra cosa se preocupa ni otra cosa desea y quisiera todo consumirme en su amor siento también como en mi alma hay algo que no sé ni puedo explicar y como nuestro dios me hace degustar su dulzura y suavidad de un modo más sublime y excelente que antes todo esto yo estoy seguro que me es participado a través de vuestra intercesión porque nuestro dios os ama mucho sentía estas palabras la muy humilde virgen y más se humillaba y exaltaba la bondad de su dios y decía a su esposo josé vos ya sabéis qué bueno es nuestro dios qué generoso y amoroso hacia quien lo ama vos deseáis amaros infinitamente si fuera posible deseáis consumidos todo en su servicio procurar cumplir en todo su divina voluntad no sorprenda pues si nuestro dios se muestra tan generoso y amable hacia vos y no sabéis que es un gran señor y que puede dar mucho más de lo que nosotros podemos recibir a estas palabras nuestro jose exclamaba o dios grande o dios bueno o dios infinito y cuándo será que vuestro siervo llegue a amaros tanto cuanto conviene y cuándo será que estaré todo dedicado a vuestro servicio y al decir esto quedaba arrebatado en éxtasis su santa esposa lo miraba con gran alegría y gozaba verlo crecer siempre más en el amor de su dios al cual alababa y agradecía en su nombre el santo no dejaba de suplicarle a menudo para que hiciera por él los actos de agradecimiento y de alabanza a su dios porque él decía yo soy completamente incapaz por lo tanto hacedlo vos por mí mientras vos mucho mejor que yo sabréis alabarle y agradecerle porque vos estáis enriquecida de sabiduría y de gracia la divina madre se humillaba al oír estas palabras y exaltaba la bondad y grandeza de su creador la generosidad que hacia ella usaba y decías a su jose alabemos y agradezcamos juntos a nuestro generosísimo dios porque le estamos obligados más que cualquier otro y si tan generoso se ha mostrado hasta ahora con sus criaturas que es cosa admirable mucho más generoso se ha demostrado y se va demostrando hacia nosotros prefiriéndonos entre tantos y escogiéndonos para ser suyos a este punto se juntaban para alabar y agradecer la divina generosidad y bondad estos eran los coloquios que los santos esposos hacían en ese viaje hablando siempre de dios alabándolo y enalteciendo sus grandezas su infinita bondad su amor procurando mostrarse en todo gratos con un señor tan generoso mucho le agradaban a dios estos coloquios y el honor y la gloria que daban a su divina majestad y el verbo eterno que estaba encerrado en el seno virginal manifestaba su a su divina madre que gratos le eran los deseos ardientes del muy fiel jose y le hacía ver que enriquecida estaba su alma de gracia y de méritos y como estaba dispuesto a enriquecerlo siempre más la divina madre lo agradecía en nombre de jose y luego dirigiéndose a él le decía que procurara crecer en el amor y en los deseos ardientes porque su dios estaba siempre dispuesto a compartirles nuevas y mayores gracias y le decía no nos cansemos nunca en pedir porque confío que muchas gracias recibiremos y sigamos alabando y agradeciendo a nuestro señor tan generoso porque lo merece y porque goza mucho de nuestra gratitud nosotros otra cosa no podemos hacer que serle fiel en todo y alabarle y agradecerle continuamente porque también son continuas sus gracias hacia nosotros y agradeciéndole y siendo gratos hacia él nos disponemos para recibir nuevas gracias y favores nuestro jose estaba totalmente atento escuchando las palabras de su santa esposa las cuales quedaban todas grabadas en su corazón y lo encendían siempre más en el amor y gratitud hacia su dios los santos esposos terminaron este viaje con toda felicidad y consuelo de su espíritu que apenas se dieron cuenta del camino que habían hecho y todo lo entendían por lo cual no dejaron de dar gracias a dios también de este beneficio así como lo hacían con todas las otras gracias que recibían en su bondad ah